Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijobrore de hoy 11 de febrero de 2021. El bochorno con la última muestra de sectarismo por parte de la que se supone debería ser televisión de todos como es televisión española, llegó en el día de ayer hasta la Casa Real. Y es que ni cortos ni perezosos mientras informaban de que la infanta Leonor iba a cursar sus estudios en Gales, colocaron un rótulo que es una de las mayores infamias que se han visto en los últimos tiempos. Leonor se va de España como su abuelo. De esta manera rezaba el rotulito que algún espabilado podemita se le ocurrió poner. Vaya por delante que cada cual puede estar a favor de la forma de estado que considere. Pero de verdad que haya gentuza a la que encima le estamos pagando el sueldo, que no tenga ni tapujos en despreciar de esta manera a una infanta y futura reina que al fin y al cabo sigue siendo una niña, muestra el nivel de debileza que existe hoy en día en muchas de las personas que se dicen de izquierdas. Obviamente esta noticia sobre la infanta llegó rápidamente a oídos del portavoz podemita en el congreso, Pablito Echenique. Y es que si hay una persona conocida que aúne toda esa maldad existente en la izquierda y no se corte en mostrarla cada vez que tiene ocasión, ese es el diablo sobre ruedas. Un diablo sobre ruedas que si hacemos un poco de memoria, ya tuvo aquel grotesco detalle de pasar por delante de las infantas y ni siquiera dedicarles una mirada. Pues bien, en esta ocasión Echenique fue más allá al señalar directamente a la infanta y a la Casa Real con el siguiente tuit. Hoy la Casa Real ha anunciado que la princesa Eleonor va a estudiar el bachillerato en el Atlantic College en Gales. Han elegido un cole modesto y barato, 76.500 euros al año, 6.375 euros al mes, casi 6 veces el salario mínimo interprofesional. Es otra de las cosas que incluye nuestra normalidad democrática. Evidentemente tras este tuit, los zaskas al pobre pequeñique no tardaron en llegar. Ana Cristina por ejemplo le contestaba así, vuelve a hacer las cuentas, mentiroso. El bachillerato consta de dos cursos y ese importe cubre los dos años. La mentira, otra de las cosas que según Echenique incluye nuestra normalidad democrática. Montesa por su parte le da a los morros de esta manera. Cada mena nos cuesta 86.400 euros al año, pero el problema es que la educación de la futura reina de España va a costar 76.000 euros en dos años. Y David Santos remataba la faena con el siguiente tuit refiriéndose a los supuestos 6.000 euros al mes que nos iba a costar la educación de la infanta, que en realidad son la mitad. Es más o menos lo que tú ganas al mes, y ella dará un mejor servicio a España representando a nuestro país con educación, porte y elegancia, características de las que tú careces. Menudo repasito el que se llevó el portavoz morado, cuyo nerviosismo solo se debe a que están literalmente hundidos y más que lo van a estar después de las elecciones catalanas del domingo. Estos verdaderos inútiles piensan que por formar un escándalo atacando a la futura reina, la gente va a olvidar todo, pero no es así. Los afiliados se dan de baja la velocidad de la luz, y hasta los microcréditos y la autofinanciación, que tanto proclamaban a los cuatro vientos hasta hace unos añitos, fracasa de manera estrepitosa, consiguiendo recaudar solo la mitad del dinero que la formación morada pidió a sus seguidores para la campaña electoral catalana. De verdad, estamos asistiendo a algo histórico, que no es ni más ni menos que la desaparición de la formación política que más odio ha inoculado en parte de la población española y que más ha dividido a los españoles en los últimos años con muchísima diferencia. Una formación además, cuyos cargos, como norma general, no han pegado un palo al agua en su vida. En la formación morada existen personajes como por ejemplo Noelia Vera, que sin haber trabajado ni como camarera durante los veranos, se está embolsando la friolera de 146.000 euros anuales. Ahí es nada. Como para que no estén nerviosos, ¿verdad? ¿Dónde si no van a cobrar semejantes cantidades si no es aprovechándose de los impuestos que nos tangan a todos nosotros? En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo a los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.